Esto es lo que podría suceder si no refrenamos el ritmo del calentamiento global. Ya hay signos. Hay especies animales que se trasladan. Algunas sembrando el caos en los ecosistemas. La ascensión del nivel de los mares amenaza a millones de vidas humanas. Pero está teniendo lugar una revolución científica para combatir el cambio climático. La tecnología avanza deprisa. ¿Pero será más rápida que un mundo que se calienta? El clima de la Tierra siempre ha cambiado. Pero raramente tan a prisa. En sólo 250 años el planeta se ha calentado casi un grado centígrado o Celsius. Celsius es la escala que usan los científicos para medir la temperatura. Al ritmo actual de calentamiento, la mayoría de los climatólogos coinciden en que dentro de 50 años estaremos un grado más calientes. Y al menos 3 grados más a finales del siglo XXI. ¿Cómo será el mundo en cada uno de esos estadios? ¿Y qué avances científicos y tecnológicos se llevan a cabo actualmente para afrontar cada uno de ellos? Sabemos qué causa el problema. Los gases de efecto invernadero como el metano y el dióxido de carbono que actúan como una manta que rodea el planeta atrapando el calor. Y los gases de efecto invernadero aumentan más rápidamente que nunca. Lo demuestran proyectos como este, desarrollado a tan sólo mil kilómetros del polo sur. Hielo antártico acumulado en capas a lo largo de millones de años. Los expertos climáticos británicos leen el pasado taladrando y examinando muestras de hielo o núcleos. Este núcleo de hielo tiene 750.000 años de longitud. Si nos remontamos a hace tres cuartos de millón de años, podemos ver que hemos entrado y salido de ocho glaciaciones. Así que si nos fijamos en esos ocho ciclos climáticos, podemos ver lo que estaba haciendo la temperatura. Pero lo que es más importante, también podemos ver los niveles de dióxido de carbono y metano, dos gases de efecto invernadero que había en el hielo. Y lo que encontramos es que están notablemente relacionados con la temperatura. Se corresponden con la temperatura sumamente bien. Robert Malveni es paleoclimatólogo y uno de los mayores expertos mundiales en este campo. Está examinando un núcleo de hielo más corto o más joven. Atrapado en el interior, aire del siglo XVIII, anterior a la revolución industrial. Lo que voy a hacer es quitarme los guantes para calentarlo, porque en cuanto lo caliente podrán ver las burbujas de aire en el hielo. Alrededor del 10% del volumen del núcleo de hielo es aire. Lo oigo crujir ahora que las pequeñas burbujas que estaban sometidas a la presión de encontrarse a gran profundidad en el hielo estallan al derretirse el hielo que las rodea. No importa dónde se libere el dióxido de carbono, se distribuye uniformemente por la capa superior de la atmósfera. Así que el aire de la Antártida tiene la misma concentración de CO2 que el aire de cualquier otro lugar del mundo. Así que este es aire preindustrial y lo que esperamos ver es qué nivel de dióxido de carbono había en el aire antes de que el hombre empezara a usar grandes cantidades de combustibles fósiles y a verter dióxido de carbono en la atmósfera. Aguarden a que se estabilice el instrumento. Así que tenemos 288 partes por millón. El nivel de dióxido de carbono de hoy es de 386 partes por millón. Es decir, que ha habido un incremento de 100 partes por millón en menos de 250 años. Puede que 100 partes por millón no parezca un gran salto, pero estamos 100 partes por millón más altos de lo que hemos estado en los últimos tres cuartos de millón de años y aumenta implacablemente dos partes por millón cada año. A no ser que podamos disminuir la cantidad de dióxido de carbono que vertemos en la atmósfera, ese nivel continuará subiendo y habrá consecuencias en el clima. La preocupación por el cambio climático condujo a las Naciones Unidas a constituir el IPCC, siglas inglesas del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, un equipo que representa los hallazgos de más de 4.000 climatólogos. Lo lidera el doctor Rayendra Pachauri. La ciencia relacionada con el cambio climático ha alcanzado tal nivel de sofisticación y fiabilidad que no deja resquicio alguno de dudas sobre que el ser humano está influyendo en el clima de la Tierra. Ya, con casi un grado más, estamos viendo pequeñas pero significativas consecuencias en el mundo natural. Como no solo asciende la temperatura del aire, sino también la de los océanos, muchas especies marinas cambian de hábitat, trasladándose del ecuador hacia los polos. Tierney Tease, una bióloga marina que trabaja en el acuario de la Bahía de Monterrey, estudia este fenómeno. La investigación de Tierney se ha centrado en uno de los peces más extraños del mar. El pez luna, o mola mola, es el pez óseo más pesado del océano y puede superar los 4 metros de longitud. Da la impresión de que no está terminado. Hay gente que cree que le han arrancado la cola. ¿Cómo vas a diseñar un pez de alta mar sin cola? Los peces luna eran una rareza en las aguas frías de lugares como el norte de California, el sur de Inglaterra e incluso Alaska, pero ahora se ven con más frecuencia. Para averiguar cuánto se ha ampliado su hábitat, Tierney ha marcado peces luna a fin de registrar sus movimientos. Tienes que sorprenderlos, porque los mola mola son muy asustadizos, mientras que otros te dejan interaccionar con ellos. El secreto es colocarles la etiqueta en una zona del mola mola, en la que sabemos que no se la arrancará, y es justo bajo la aleta dorsal. Una vez adosada, la etiqueta se queda puesta en nueve meses. En resumidas cuentas, registra el diario de viaje del animal, y luego, en el momento previsto, se suelta del animal, flota hasta la superficie y envía todos sus datos al satélite. Ese satélite los reenvía a nuestros ordenadores y ahí podemos analizar todos esos datos. El estudio de Tierney está en su fase inicial, pero ya está empezando a verse una imagen clara del nuevo hábitat del pez luna. Y lo que es evidente es que, aun con el más leve aumento de la temperatura, el mola mola emprende el camino. El cambio climático es mucho más que... Ah, el océano está un poco más caliente, porque, al añadir esa cantidad de calor, un grado, estás modificando todo tipo de cosas. Puedes cambiar los niveles de oxígeno, puedes cambiar los niveles de nutrientes, puedes cambiar los patrones de circulación. El cambio climático trastoca un montón de cosas simultáneamente. A causa del calentamiento global, las líneas de temperatura media se están alejando del ecuador a una velocidad de unos 64 kilómetros por década. Si esa velocidad continúa o aumenta, provocará la extinción de muchas especies, ya que no pueden soportar ese ritmo de cambio. Y a su vez, dado que unas especies dependen de otras, existe el peligro de una destrucción del ecosistema. Y la destrucción de un ecosistema es precisamente lo que está sucediendo en los pinares de la Columbia Británica. Los árboles están siendo devorados por un escarabajo al que en tiempos mantenían a raya las temperaturas invernales. Un aumento de menos de un grado ha permitido la proliferación del escarabajo del pino de montaña, que está diezmando la floresta. Bill Wilson dirige una investigación sobre el escarabajo de pino de montaña para el servicio forestal canadiense. Emocionalmente es sobrecogedor. Cuando ves los pinos rojos, no es signo del otoño o el invierno, es un signo de muerte. Esos árboles han sido asesinados por el escarabajo del pino de montaña. Este escarabajo es el responsable de la mayor plaga de insectos de la historia norteamericana. En los últimos diez años, el escarabajo del pino de montaña ha destruido unos 13 millones y medio de hectáreas de bosque, una superficie del tamaño de Grecia. Estoy observando un pino que ha sido atacado en masa por el escarabajo del pino de montaña. Las hembras que atacan el pino con éxito excretan una feromona y la feromona atrae a gran número de escarabajos. Muy rápidamente, los árboles se ven invadidos. Cuando el escarabajo consigue situarse bajo la corteza, lo que hace es empezar a alimentarse del árbol y pone los huevos. Esos huevos suelen eclosionar entre siete y diez días después y las larvas comienzan a alimentarse inmediatamente. Debilitan el árbol y se desencadena la enfermedad. El brote no puede controlarse con insecticidas. Al ritmo actual de destrucción, tres cuartos de los pinos maduros de la Columbia Británica habrán desaparecido en 2019. Le da a uno que pensar que un insecto del tamaño de un grano de arroz pueda provocar los daños que está causando a los bosques norteamericanos. El ataque del escarabajo del pino de montaña es solo uno de los muchos modos en que un aumento de casi un grado está afectando al delicado equilibrio de la naturaleza y amenazando la supervivencia de especies. La pica o liebre silbadora, nativa de Estados Unidos desde hace 40.000 años, podría ser el primer mamífero que se extingue mientras lucha por adaptarse al cambio climático. En África, la migración anual de más de un millón de Ñúes se encuentra amenazada, ya que la sequía acaba con las praderas en las que pase. En las selvas tropicales de América Central y del Sur, 70 especies de atelópidos y dendrobátidos ya se han extinguido, ya que el cambio climático permite que un hongo letal medre entre ellas. En todo el mundo, los arrecifes coralinos, hogar del 25% de la vida marina, están muriendo a medida que los océanos se calientan, absorbiendo más dióxido de carbono y volviéndose cada vez más ácidos. Pero es en el Ártico donde los efectos del calentamiento global son más evidentes. Este es el Paso del Noroeste, una gélida superficie de mar helado frente a la costa del norte de Alaska. Durante la era de los descubrimientos, incontables exploradores trataron de usar este paso como atajo entre Europa y Asia. Fracasaron. El hielo era demasiado sólido. Pero en 2007 acaeció algo extraordinario. El océano ártico se resquebrajó y se derritió a un paso sin precedentes. Había un 23% menos de hielo que en cualquier año del que hubiera registros. El mar helado se retira cada verano. Pero en 2007 desapareció tanto que por primera vez en la historia grandes navíos pudieron navegar por el Paso del Noroeste. Si continuase este ritmo de disminución ya no habría mar helado estival en el Ártico para 2020. Si perdemos todo el mar helado y no se recompone, lo cual es posible, al final del verano habrá desaparecido y quizá el agua haya absorbido tanta energía solar que el mar helado no vuelva a formarse. Entonces vas a tener importantes cambios de carácter permanente en el clima del hemisferio norte. Durante 28 años, el biólogo de prospección geológica de Estados Unidos, Steve Amstrup, ha pasado los inviernos en el Ártico de Alaska recopilando gran cantidad de datos. Está estudiando uno de los animales más magníficos del planeta. El oso polar, o blanco, es el mayor carnívoro terrestre. Está soberbiamente adaptado para vivir en este inmisericorde desierto desde hace 300.000 años. No puede adaptarse al cambio climático. Cuando un oso ya tiene un número en el lomo, Steve sabe que ha sido marcado y estudiador. Usando un dardo tranquilizante, seda al oso sin marcar. Una hembra. Lo que intentamos hacer es comprobar el bienestar de la población y prever el futuro para ver si es posible el bienestar venidero de esta población. Steve y su equipo disponen de una hora para hacer una serie de pruebas para evaluar el tamaño, el peso y la salud de la hembra antes de que se pase el efecto del sedante. Bueno, esto es solo para conseguir diversas medidas y esta es la circunferencia total. O sea que parece que son 120 con 3. La investigación ha revelado que muchos osos polares están quedando desnutridos. Los osos polares dependen totalmente para su nutrición de las focas que cazan en la superficie de este hielo y por lo tanto dependen completamente del mar helado para su supervivencia. Y nuestra preocupación actual es que el hielo marino de esta parte del mundo está declinando a una velocidad muy rápida. Steve ha realizado un descubrimiento revelador. Esta osa produce leche pero sus osednos no aparecen por ninguna parte. Lo que ha pasado es que ha perdido sus osednos hace un tiempo y ahora está de nuevo en celo. Y eso significa que salió de una guarida de algún lugar de la costa esta primavera y perdió a sus cachorros. En años recientes Steve ha visto un gran descenso en el número de osednos que sobreviven a su primer año y culpa a los cambios en el mar helado. Dado que hay menos hielo y la capa es más delgada se forman más cordilleras a causa de la presión. Muros de hielo revuelto que suponen barreras formidables. Si eres un osedno solo de este tamaño te es muy difícil afrontar ese tipo de cosas. Eres más vulnerable y puedes ser presa de otro oso o puedes resultar herido. O quizá no seas capaz de seguir el paso de tu madre cuando sale de su cubil en busca de alimento. Los hallazgos de Steve han contribuido a convencer al gobierno estadounidense para que catalogue a los osos como especie en peligro. Nuestras previsiones apuntan a que los osos polares podrían desaparecer de la región donde nos encontramos en los próximos 50 años. Llevo 28 años subiendo aquí y siempre he podido contar con hallar osos polares. Si viviera para ver el día en que no pudiera venir y encontrar osos polares me resultaría muy difícil de digerir. A pesar de su aspecto cuando despierte completamente la osa se recuperará totalmente. El hielo marino ha disminuido porque mientras que las temperaturas del resto del mundo han aumentado casi un grado aquí han ascendido casi tres grados. Vemos una reacción mayor más calentamiento en el Ártico ya que la realimentación está amplificando los factores. En concreto se trata del albedo de la superficie de la Tierra es decir la reflexión de la luz. La cantidad de luz que incide en la superficie y se refleja es mayor si tienes una superficie blanca cubierta de nieve o hielo. De modo que si estos se derriten queda expuesta a una superficie más oscura que absorbe más luz solar y eso incrementa el calentamiento y funde más hielo por lo que en el Ártico obtienes un cambio mayor que la media global. La influencia del ascenso de la temperatura en el Ártico no solo afecta a los animales. La isla de Barter aislada por el hielo marino durante nueve meses al año alberga a unas 300 personas la mayoría inupiat. Durante innumerables generaciones la vida de la isla se ha basado en la caza de animales para sobrevivir. Robert Thompson es un cazador inupiat de la isla. Hoy se dirige a lo que en tiempos fuera un rico cazadero. Estamos perdiendo algunos de nuestros mamíferos. Vamos a perder los búfalos árticos. Seguramente se extingan en esta zona en el transcurso de mi vida. El oso polar va a desaparecer. La población de caribú va a disminuir y también algunas aves. Sin nuestros animales nosotros desapareceremos. Nuestro pueblo estará perdido. Nuestra cultura se basa en los animales. Podríamos importar diversos tipos de alimentos y seguir viviendo aquí, pero las cosas que hacemos, las que nos definen, se perderán. La mayoría de los climatólogos cree que a mediados de este siglo habitaremos un mundo dos grados más caluroso. El único modo de evitarlo es disminuir las emisiones y cambiar la forma de producir energía. Más de un cuarto de los gases de efecto invernadero que producimos provienen de la combustión de combustibles fósiles para generar electricidad. El carbón, el petróleo y el gas natural surten casi todos los aspectos de nuestra vida y mostramos pocos signos de reducir su consumo. Llegaremos a un calentamiento global de al menos dos grados centígrados si continuamos, aunque solo sea durante unos pocos años más, al ritmo de crecimiento actual, ya que las economías en expansión del mundo en vías de desarrollo crecen muy velozmente y sus emisiones de CO2 aumentan muy rápido. El mayor crecimiento se ha producido en China. Hace poco que ha superado a Estados Unidos como mayor emisor de gases de efecto invernadero. China construye dos grandes centrales eléctricas alimentadas con carbón cada mes. El carbón alimenta buena parte del desarrollo económico mundial y produce la asombrosa cifra del 41% de la electricidad de todo el mundo. Pero ahora existe una extraordinaria tecnología que nos permite usar carbón sin verter dióxido de carbono en la atmósfera y ya se está usando. Esta central eléctrica de 1.600 millones de euros situada en Biula, Dakota del Norte provee de energía medio millón de hogares. Su fuente energética es el carbón de la región y su tecnología pionera se llama captura y almacenamiento dióxido de carbono de carbono o CAC. La CAC es un proceso en dos fases. En la primera se captura el dióxido de carbono donde se produce. Dentro de esta tubería hay CO2. Antes del año 2000 en lugar de pasarlo por esta tubería lo expulsábamos al aire por ese conducto de ahí. Floyd Rupp trabaja en la central eléctrica. A toda bebida carbonatada se le inyecta CO2 y esta botella ha estado expuesta al sol así que está caliente y cuando la agitas aumenta la presión. Cuando libero esa presión el CO2 se vaporiza. El proceso que usamos aquí en la planta de gasificación es similar solo que nosotros usamos metanol helado. El metanol es un compuesto químico que alrededor de 70 grados centígrados bajo cero es muy eficaz en la absorción de dióxido de carbono. Pero cuando el metanol se calienta y despresuriza como una botella de refresco libera el CO2. Entonces se captura y se comprime. Pero esta es solo la primera fase de la CAC. El auténtico reto es donde almacenar las enormes cantidades de dióxido de carbono que capturen las centrales como esta. La solución podría hallarse aquí en los magníficos cañones de arenisca del apropiadamente llamado Carbon County Condado del Carbono en Utah. Brian McPherson un geofísico de la Universidad de Utah dirige un proyecto de investigación del gobierno estadounidense dotado de 70 millones de euros y dirigido a encontrar un modo de almacenar dióxido de carbono con seguridad. La solución más prometedora inyectarlo en arenisca. La arenisca es un medio de almacenamiento estupendo ya que aunque parece sólida en realidad es muy porosa de modo que tiene muchos poros de hecho entre el 10 y el 15% de la roca son poros que normalmente contienen agua o salmuera y estamos viendo si podemos inyectar CO2 para reemplazar el agua o la salmuera. El equipo de Brian planea inyectar un millón de toneladas de CO2 la producción anual de una pequeña central eléctrica en formación a rocosas a varios kilómetros de profundidad. En este cañón esas capas se ven claramente. La formación navajo es una enorme capa de arenisca. Aquí detrás de mí lo pueden ver como un acantilado cortado a pico. Bajo la formación navajo está la formación canter una capa oscura y debajo está la formación wingate. La formación wingate es nuestro objetivo como almacén de nuestro lugar de pruebas. Tiene alta porosidad alta permeabilidad mientras que la capa de arriba tiene baja porosidad y baja permeabilidad y la idea es que la formación canter evite que el CO2 suba a la superficie. Si los sellos naturales aguantan las posibilidades de capacidad de almacenamiento de las formaciones geológicas como esta de arenisca son enormes. En el estado de Utah donde nos encontramos tenemos capacidad para 50 años de almacenamiento en formaciones geológicas y es un cálculo pesimista. La CAC podría ofrecer los máximos beneficios con unas alteraciones mínimas. El mérito de la CAC es que nos permite usar la mayor fuente de energía fósil que tenemos. Hay tantos países que ya están usando carbón que debemos hallar un modo de usar el carbón evitando las emisiones dañinas. Así que tenemos que intentarlo y quizá eso nos dé tiempo para desarrollar energías más limpias a largo plazo. Pero hay otro obstáculo. Al coste actual la CAC podría añadir hasta un 60% a la factura de la electricidad y los estudios del gobierno no finalizarán hasta dentro de 10 años. Solo después de 2020 se considerará la adopción a gran escala de la CAC y para entonces ya podría ser muy tarde. Si no detenemos el incremento de las emisiones globales para 2015 la mayoría de los expertos coinciden que el calentamiento del planeta en 2 grados es inevitable. y eso podría desestabilizar aún más nuestro clima. Una de las consecuencias más significativas del cambio climático ha sido el ascenso del nivel de los mares. Han subido más de 20 centímetros desde mediados del siglo XIX. En un mundo 2 grados más caluroso subirían por encima de los 20 centímetros más. El agua como muchas otras sustancias se expande cuando se calienta y el hecho de que la capa superficial de los océanos esté más caliente significa que es más grande que antes y lo único que puede hacer el agua es subir de modo que por esa razón sube el nivel del mar. La otra razón por la que aumenta el nivel del mar es que si derrites el hielo que había en tierra el agua fluye hacia el océano. El calentamiento y la expansión de los océanos tendrá otra consecuencia. El clima extremado y destructor se volverá mucho más común. 2008 trajo devastadores huracanes como Gustav y Ike. Se estima que más de 100.000 personas murieron en Myanmar la antigua Birmania a consecuencia del ciclón Nargis. Nadie puede relacionar estos sucesos directamente con el cambio climático pero muchos científicos creen que las temperaturas más altas ya contribuyen a acrecentar la intensidad de las tormentas. El calor latente alimenta las tormentas tormentas eléctricas tornados tormentas tropicales huracanes la energía procede del calor latente así que los océanos más cálidos alimentan más las tormentas de modo que esperamos que las tormentas más fuertes se vuelvan aún más fuertes. El impacto destructivo de esto se sentirá en lugares inesperados. Nueva York 8 millones de habitantes es una de las mayores y más ricas ciudades del mundo. A los neoyorquinos les gusta pensar que ya lo han visto todo pero en un futuro más cálido tendrán que vérselas con la amenaza de inundaciones regulares y devastadoras. no es que Nueva York sea inmediatamente vulnerable al aumento del nivel del mar. Los mares tendrían que subir más de 6 metros para sumergir Manhattan. Pero en un mundo dos grados más caluroso es mucho más posible que Nueva York padezca inundaciones debido a las marejadas ciclónicas. por eso es una ciudad vulnerable a los huracanes. El último huracán fuerte se produjo en 1938 cuando el llamado expreso de Long Island rozó Manhattan atacando desde una distancia de 112 kilómetros al noreste. Murieron más de 600 personas. cientos de casas fueron barridas por el mar. Hoy esa tormenta se clasificaría como de categoría 3. Hay muchos huracanes más tempranos en la historia de Nueva York. Jeff Donnelly es paleotempestólogo, un científico que estudia las tormentas antiguas. como los climatólogos de la Antártida lo hace escarbando en la historia y tomando muestras de núcleos. Extraen núcleos de barro y Jeff busca pruebas de marejadas ciclónicas. La marejada ciclónica es como un tsunami promovido por los fuertes vientos y las sumamente bajas presiones del ojo del huracán. Suele ser el elemento más destructor del ataque de un huracán. Con esto nos hacemos una idea de la frecuencia con que un lugar como Nueva York ha recibido el impacto de grandes huracanes en el pasado. En resumidas cuentas es como leer un libro. Nos retrotraemos en el tiempo, abrimos estos núcleos y pueden ver los ricos sedimentos orgánicos que se han depositado día tras día. Pero ocasionalmente al adentrarnos más en el núcleo ves estas gruesas capas de arena que se han depositado. Y estas capas de arena son el resultado de las marejadas ciclónicas que han pasado sobre la playa y han desplazado arena hasta estas pozas y marjales. Y esta gruesa capa de aquí data del huracán de Nueva Inglaterra de 1938. Estos núcleos proceden de muy cerca de la ciudad de Nueva York y seguramente daten del huracán de la ciudad de Nueva York de 1821. Fue la última vez que la ciudad fue atacada por un huracán intenso. Probablemente el huracán de 1815. Probablemente 1675. 1635. Y luego, antes, estos son todos anteriores al asentamiento europeo en el este de Norteamérica de modo que los huracanes documentados llegan hasta esta época. Así que sabemos que es posible que Nueva York sufra huracanes directos, huracanes intensos. Han tenido lugar muchas veces y volverán a ocurrir en el futuro. Previamente, en cualquier año dado, había una posibilidad entre 100 de que llegara una devastadora marejada ciclónica de 3 metros. Pero en un planeta 2 grados más caliente, esas posibilidades variarán. La doctora Cynthia Rosenzweig, destacada climatóloga, ha realizado muchos estudios para predecir inundaciones provocadas por marejadas ciclónicas. Una parte de las proyecciones del cambio climático es prácticamente segura. Es que el nivel de los mares será más alto. Eso proporciona la base para que ocurran las inundaciones costeras. Aunque las tormentas no cambien, ese nivel del mar más elevado permite que la inundación se interne más tierra adentro. Esa es la mayor vulnerabilidad de la parte sur de Manhattan y de muchas zonas bajas de la región de Nueva York. Con un nivel del mar más alto, marejadas ciclónicas que en el pasado habrían causado inundaciones de poca importancia, se tornarán tan destructivas como la mayor tormenta del siglo. Lo que muestran nuestros estudios es que esa mayor tormenta del siglo podría suceder una vez cada 20 años. durante la vida de nuestros hijos es muy posible que tenga lugar esa tempestad catastrófica. En una tormenta así, la Bolsa de Nueva York, Wall Street y todo el sur de Manhattan quedarían inundados. partes de los distritos exteriores, Staten Island, Queens, Brooklyn y ciertas zonas de Nueva Jersey también quedarían anegadas. Pero quizá haya un modo de prevenirlo. Douglas Hill es un ingeniero que ha estado pensando en cómo proteger Nueva York. Él y sus colegas del grupo de investigación sobre las marejadas ciclónicas Stony Brook tienen un plan. Todas estas aguas del interior de la ciudad podrían protegerse si se colocasen tres barreras contra marejadas ciclónicas en los brazos de agua que rodean Nueva York. Uno aquí en el estrecho donde se encuentra el puente Berrachano, otro en la parte norte del East River donde se encuentra con el estrecho de Long Island y otro al otro lado de Staten Island y los tres se encerrarían esta zona y la protegerían de una inundación debida a una marejada ciclónica procedente del océano del estrecho de Long Island. En todo el mundo ya se han construido barreras similares. En Londres la barrera del Támesis que cubre una anchura inferior a la del estrecho de Berrachano lleva operativa desde 1982. A juzgar por lo que costó construir la barrera del Támesis cada una de estas costaría entre 1,3 y 1,5 millones de euros y las tres ascenderían a 4 millones de euros. Los planos para este tipo de protección apenas si están en el tablero de dibujo. Aunque se construyeran las barreras tan solo protegerían la mitad del área metropolitana de Nueva York. Pero la ciudad está empezando a ver cómo prepararse para el cambio climático. En otras regiones de Estados Unidos y en zonas de todo el mundo las soluciones pueden no ser tan sencillas. Luisiana, Texas, Carolina del Norte, vastas extensiones de humedales costeros que quedarían sumergidos si se cumplen las previsiones de ascenso del nivel del mar. Miami se vería gravemente amenazada. Extensas partes de los Everglades de Florida y su ecosistema único podrían perderse para siempre. Algunos países ya viven con los efectos del aumento del nivel del mar. La isla de Tuvalu en el Pacífico Sur ya experimenta inundaciones regulares. Un pequeño ascenso del nivel del mar bastaría para borrar esta nación del mapa. La antigua ciudad egipcia de Alejandría corre peligro ya que los acantilados que se desmoronan ofrecen poca resistencia al ascendiente mediterráneo. El agua marina ya se está introduciendo en el fértil delta del Nilo arruinando las cosechas de trigo y dátiles de las que depende la gente. Bangladesh sufre regularmente graves inundaciones y la erosión fluvial y se prevé que quedará devastado por el cambio climático en menos de 40 años. Es posible que 35 millones de habitantes de Bangladesh se conviertan en refugiados climáticos. La hambruna, la enfermedad y la inestabilidad política se adueñarían del país. La gente más pobre del mundo es la que más va a sufrir. Va a afrontar muchos peligros como las inundaciones costeras, las marejadas ciclónicas y los ciclones, todos los cuales tendrían efectos muy dañinos. Aunque el mundo en vías de desarrollo será el más gravemente afectado, el cambio climático tendrá influencia sobre todos nosotros. Es un mito que la gente de los países industrializados tiene tanta tecnología y tanto dinero que se adaptará. Somos vulnerables. Piensen en el huracán Katrina, en el que el país más rico y más capacitado tecnológicamente a consecuencia de la llegada del huracán Katrina a Nueva Orleans sufrió un colapso completo de la sociedad civil que no fuimos capaces de restaurar en semanas, sino en meses. Aunque diésemos con el modo de erigir barreras contra toda el agua en ascensión, hay un cambio climático que ninguna barrera podría resistir. La sequía y el incesante avance de los desiertos. Creo que un mundo a dos grados centígrados más o a tres grados y medio Fahrenheit más sobre la temperatura de hace un siglo evidentemente será un mundo mucho más cálido, un mundo más húmedo en muchas partes pero más seco en otras. Es un mundo en el que los grandes incendios muy bien podrían ser un problema incontrolable en regiones del mundo que ya han sido propensas a padecer incendios. Y en ningún lugar la amenaza es tan evidente como en el estado estadounidense de California. En junio de 2008 se declaró una sequía de ámbito estatal. Los embalses estaban a la mitad de su capacidad lo que conllevó un control estricto del agua y su racionamiento. Buena parte del agua californiana proviene de la nieve y el hielo de Sierra Nevada. Y esta fuente está en declive. La prueba más alarmante de ello es que se derriten los glaciares montañosos. En 1885 el glaciar Dana era un 75% mayor que hoy. El climatólogo Anthony Westerling del campus de Merced de la Universidad de California ha observado los cambios. Una de las razones por las que es tan importante el glaciar Dana es que es un símbolo de lo que ocurre con la nieve y el hielo de Sierra Nevada y otras cordilleras de todo el mundo como consecuencia de las temperaturas más cálidas. Y como el glaciar conserva el agua y el hielo de año en año una buena parte de nuestra reserva de agua se almacena como hielo o como nieve en las montañas cada año y se funde a finales de la primavera y comienzos del verano. Confiamos en ese abastecimiento para nuestras granjas y ciudades. El calentamiento global ya ha traído primaveras más tempranas a Sierra Nevada y eso supone menos tiempo de nevadas invernales y menos acumulación de nieve es decir menos agua para California. Aun con un ascenso de la temperatura de casi un grado los glaciares están menguando en todo el mundo. A medida que se caliente la tierra el deshielo acelerado de los glaciares supondrá una grave amenaza para grandes poblaciones. Los mayores temores se centran en el Himalaya que abastece los grandes ríos del subcontinente indio el Indo y el Ganges. Habría una reducción muy acentuada del flujo de agua en todos los ríos que surgen de esas grandes reservas de hielo de la cordillera del Himalaya. Si eso ocurre afectará a 500 millones de personas que viven en el subcontinente y a 250 millones de personas en China. Con un aumento de la temperatura de 2 grados la escasez del agua no solo afectará a las reservas de agua potable sino también a la agricultura. Los secarrales podrían reemplazar a las tierras de labor en todo el mundo. Y la sequía tiene otra devastadora consecuencia. El fuego. Las últimas investigaciones revelan que a medida que se caliente el globo las temporadas de incendios van a empeorar mucho. Los incendios de California del verano de 2008 fueron los más graves desde que existe constancia. hubo cerca de 10.000 incendios que abrasaron más de 5.000 kilómetros cuadrados. Se perdieron 1.500 casas. Algunos fuegos aún ardían a finales de noviembre. Un incendio se declaró aquí en las estribaciones de Sierra Nevada. Pero lo que pasó en 2008 no fue un episodio aislado. Las investigaciones de Anthony Westerling han revelado una tendencia alarmante. Ha habido un tremendo y espectacular incremento de la duración de la temporada de incendios en el oeste de Estados Unidos superando con mucho los dos meses de duración. No será solo Estados Unidos el que sufra incendios más frecuentes e intensos. Será un problema importante para lugares como Australia Rusia Suráfrica y las zonas de Europa que sean más proclives a la sequía y las olas de calor. En un mundo dos grados más caluroso el Sáhara avanzaría hacia el norte. Esto está asociado con la extensión de algo llamado célula de Hadley que es el fenómeno en que el aire asciende en el ecuador donde el calentamiento producido por el sol es más fuerte y se mueve hacia afuera y desciende sobre regiones como el desierto del Sáhara. Al descender reseca el aire y acabas teniendo un desierto. Con el calentamiento global esta célula se vuelve más gruesa y tiende a descender más al norte en el hemisferio norte es decir en resumidas cuentas la región mediterránea. Cada año millones de turistas se dirigen a las playas mediterráneas. Sin embargo esto cesará cuando las temperaturas sigan aumentando. Lugares que hoy son tentadoramente cálidos se volverán secos, yermos e insoportablemente calurosos. Las economías locales se resentirán por el descenso del turismo. Para otras regiones el aumento de la temperatura y la desertificación se convertirán en una cuestión de vida o muerte. un incremento de dos grados puede conllevar escasez de agua en varias partes del mundo. Para 2020 solo en África habrá entre 75 y 250 millones de personas afectadas por la falta de agua a resultas del cambio climático. Si queremos evitar los efectos de un mundo dos grados más caluroso los esfuerzos individuales por reducir las emisiones ahorrando energía en casa y en el trabajo tendrán que ser algo que tengamos interiorizado. Lo más importante que la sociedad puede hacer para reducir su influencia sobre el clima global es incrementar la eficacia con la que usamos la energía. Coches más eficientes aviones más eficientes aires acondicionados más eficientes bombillas más eficientes electrodomésticos más eficientes procesos de manufactura más eficientes hay unas posibilidades tremendas. en los emiratos árabes unidos se ha empezado a trabajar en un proyecto para llevar la eficacia energética al próximo nivel la ecociudad de Mazdar estará completada para 2016 y será una visión del futuro 50.000 personas vivirán y trabajarán aquí la ciudad funcionará gracias a tecnologías limpias de modo que no emitirá CO2 no habrá coches en Mazdar sus residentes se desplazarán en módulos sin conductor quizá parezca ciencia ficción pero todas las tecnologías previstas ya se han desarrollado Mazdar las aunará y nos dará una primera visión de cómo podríamos vivir en el futuro nuestra tecnología limpia futurista ya se está usando en Shanghai China este tren no tiene motor es decir que en principio no emite gases de efecto invernadero es el primer tren comercial Magleb de alta velocidad del mundo se desplaza a 431 kilómetros por hora así que el viaje de 30 kilómetros del aeropuerto de Shanghai a la ciudad dura menos de 8 minutos Magleb es el acrónimo inglés de levitación magnética este tren flota literalmente en el aire Fan Mo es uno de los directores de investigación y desarrollo del centro chino de Magleb los imanes situados bajo el tren lo suspenden en el aire la gravedad trata de tirar de él hacia abajo juntas estas fuerzas mantienen el tren en levitación en cuanto despega del suelo otro campo magnético en la vía impulsa el tren hacia adelante y lo frena el tren ha reducido la fricción es decir que tiene una eficacia mayor y viaja más rápido la levitación magnética no es una tecnología barata por el coste de tender el raíl que sirve de guía los antiguos rieles tendrían que sustituirse pero los beneficios serían enormes la fuente de gases de efecto invernadero que más crece es el transporte aéreo los Maglebs podrían ofrecer una alternativa a los vuelos que cubren distancias cortas lo que transformaría completamente los viajes por Europa Asia y Norteamérica pero eso no sucederá inmediatamente el Magleb de Shanghai es rápido y eficaz pero no elimina completamente las emisiones eso es porque la fuerza magnética que impulsa el tren se alimenta con energía eléctrica y aquí en Shanghai la electricidad se genera sobre todo con carbón o sea que para que esta brillante tecnología tenga un auténtico impacto debemos o bien perfeccionar la captura y almacenamiento de carbono o bien dar con un modo alternativo de producir electricidad un país ya lo ha conseguido dominando la naturaleza el 99,9% de la energía de Islandia se produce sin emitir gases de efecto invernadero Islandia tiene suerte ya que se encuentra justo sobre una caldera geológica en el balneario de la laguna azul cercana a la capital Reykjavik la gente se baña en las mismas aguas geotermales que se usan para generar su electricidad tradicionalmente este balneario se surtía de las aguas residuales de la central geotérmica de Svarsengi que no produce gases de efecto invernadero aquí el agua supercaliente de las profundidades emerge en forma de vapor lo que impulsa las turbinas generadoras de electricidad la energía geotérmica está disponible en lugares como Islandia donde hay mucha actividad volcánica han dejado de depender de las energías fósiles para obtener electricidad pero no para los coches en Islandia hay más coches por persona que en casi cualquier país del mundo pero su uso pionero de una nueva tecnología quizá deje obsoletos los coches tradicionales este coche se parece a cualquier otro tiene el aspecto del típico coche de gasolina o de cualquier otro coche pero se trata de un vehículo de hidrógeno que tiene una pila de combustible la pionera de la tecnología de pilas de combustible ha sido la compañía de John Bjorn Skullason que trabaja con 13 prototipos de coches de hidrógeno bajo el capó una pila de combustible divide el hidrógeno en protones y electrones sus componentes subatómicos básicos los electrones viajan a través de un circuito y se transforman en energía eléctrica impulsando el motor en Islandia creen que las pilas de combustible son un gran adelanto con respecto a las baterías convencionales que alimentan los coches eléctricos existentes la ventaja de nuestro coche de hidrógeno es que un automóvil de hidrógeno puede repostar en 3 o 4 minutos y el coche de hidrógeno tendrá una autonomía similar a la de un vehículo de gasolina de modo que la diferencia es que los coches de baterías suelen tardar entre 5 y 8 horas en cargarse y solo tienen la mitad de autonomía que un coche de hidrógeno Reykjavik cuenta con su propia estación de servicio de hidrógeno aquí el hidrógeno es fabricado por una máquina llamada electrolizador la materia prima es el agua la unidad está conectada al agua y la electricidad el electrolizador divide el agua en hidrógeno y oxígeno el oxígeno se evapora en la atmósfera y luego purificamos el hidrógeno el hidrógeno va a un compresor ya que tiene un volumen mucho mayor de modo que para tener suficiente energía en un vehículo hay que comprimir el hidrógeno una vez comprimido el hidrógeno puede bombearse directamente en el coche y la única emisión es el líquido que llegó al electrolizador al principio del proceso solo agua pura excelente el hidrógeno como combustible es un logro emocionante y más porque no hay que cavar ni taladrar para obtenerlo no obstante hay considerables trabas que vencer actualmente el hidrógeno precisa una gran cantidad de electricidad para producirlo de modo que no hay beneficios netos a no ser que como aquí en Islandia la energía usada para fabricarlo no produzca emisiones Islandia planea ser una nación completamente libre de combustibles fósiles para 2050 pero para otros países que no se encuentran sobre un inagotable surtidor de energía renovable hay otra fuente disponible que puede dominarse el sol ahora en el sur de España en la provincia de Granada se ha producido un gran avance en la energía ecológica una central solar que funciona aunque el sol no brille cuando esté finalizada Andasol cubrirá dos kilómetros cuadrados y abastecerá de energía 50.000 viviendas es un gran paso adelante ya que una central de carbón con una producción similar emitiría 180.000 toneladas de dióxido de carbono anuales los 210.000 espejos de la central son curvos para concentrarse en estos tubos el aceite del interior se calentará lo suficiente como para impulsar unas turbinas de vapor generando así electricidad el ingrediente secreto de Andasol se encuentra en estos tanques sal fundida la sal conduce y almacena el calor sumamente bien el exceso de calor generado durante el día es absorbido por la sal por la noche este calor almacenado produce vapor para seguir moviendo las turbinas en el futuro este tipo de tecnología podría generalizarse se podrían instalar grandes centrales solares en regiones secas y soleadas del norte de África Texas y los estados desérticos bastas zonas actualmente inútiles para la agricultura podrían resultar ideales para la generación de energía España no es el único país que avanza a pasos agigantados en las tecnologías energéticas limpias el Reino Unido está dominando el viento construyendo el mayor parque eólico del mundo con 271 turbinas el parque londinense generará suficiente energía para tres cuartos de millón de casas la primera central eléctrica marina del mundo se ha construido en Portugal la Polamis usa sus movimientos serpenteantes de sus secciones articuladas para generar una electricidad que bastará para 15.000 viviendas en Zuru cerca de Malay en la India los excrementos humanos se usan para alimentar el alumbrado público de la ciudad otras ciudades indias lo están considerando en China la presa de las tres gargantas es la mayor central hidroeléctrica del mundo está diseñada para producir tanto como 22 grandes centrales alimentadas con carbón aunque no es energía verdaderamente renovable y pese a su controvertida reputación la energía nuclear está experimentando un resurgimiento actualmente proporciona a Francia el 70% de su electricidad y varios gobiernos están planeando la fabricación de nuevas centrales todas estas tecnologías son un paso adelante en la dirección correcta pero hay otra fuente de gases de efecto invernadero que aún no ha sido abordada una fuente que produce aún más que el sector del transporte el ganado la industria ganadera de todo el mundo es la responsable de una asombrosa proporción de las emisiones de gases de efecto invernadero el 18% es más de lo que suman los aviones los barcos y los coches eso es porque la carne y los productos lácteos necesitan más y más tierras despejadas para pastos y se requiere una gran cantidad de energía para producir el alimento de los animales y refrigerar y transportar la carne las propias reses son la fuente de un gas particularmente nocivo el metano una vaca madura lactante emite 14 litros de metano al día como gas de efecto invernadero el metano tiene más de 10 veces el efecto de atrapar energía que el dióxido de carbono o sea que es crucial reducir su emisión en una cámara estanca especial Christopher Reynolds de la Universidad Británica de Redding estudia las emisiones animales con detalle científico el metano que se produce es un producto de la fermentación del alimento de las vacas debido a los microorganismos unos microbios que producen metano y que se encuentran en su estómago y esos microbios ayudan a digerir el alimento que la vaca consume pero uno de los subproductos es el metano contrariamente a la creencia popular solo el 5% del metano procede del ano de la vaca el otro 95% sale por su boca y su nariz detener esta fuente de gas de efecto invernadero supondría un gran logro uno de los santos griales de la gente que trabaja en este campo es tratar de dar con un así llamado antibiótico ecológico un compuesto bioactivo procedente de una planta que tenga una acción antimicrobiana en otras palabras que acabe específicamente con los bichos que producen metano un tratamiento inhibidor del metano solo es una solución parcial una forma mucho mejor de reducir el metano sería que todo el mundo dejase de consumir carne y como eso es difícil que ocurra se están desarrollando otros modos de reducir las emisiones del ganado en la universidad de australia occidental en perth una extraña creación crece lentamente en un laboratorio oron cats trabaja en el departamento de ciencias biológicas está fabricando la primera carne artificial del mundo cuando cultivamos esas células solemos llamarlas hemos acuñado el término semivivas ya que no están completamente vivas no son un animal sino que son una parte viva de un animal sustentada en un medio artificial esta carne artificial se ha cultivado a partir de células musculares de un cordero pero podrían haber sido células de cualquier animal fueron cultivadas en una solución nutritiva hecha de plasma sanguíneo derivado del ganado los cultivos de células musculares crecen en un bioreactor de microgravedad que rota constantemente para que la carne crezca en tres dimensiones sin este movimiento la carne sería plana con una anchura de solo unas células actualmente oron busca formas de dar a la carne más textura a fin de imitar la auténtica en estos momentos se está llevando a cabo una investigación para tratar de hallar maneras de ejercitar esas células musculares de modo que se alineen y tengan una textura similar al músculo y hay dos modos de hacerlo uno es estimular eléctricamente esas células y el segundo es tratar de ejercitarlas físicamente intentando construir pequeñas máquinas para hacer ejercicio pequeños gimnasios para que esas células crezcan y se conviertan en algo más parecido a los músculos oron ha llevado su singular trozo de carne al reino unido a uno de los mejores chefs del mundo Heston Blumenthal poseedor de tres estrellas michelin es célebre por fusionar ciencia y gastronomía esta carne es tan innovadora que en Gran Bretaña no se reconoce como alimento y legalmente no puede comerse mucha gente podría considerar la idea de la carne criada en laboratorio menos que apetecible pero no este chef magistral esta tecnología aún está en su infancia aun cuando los científicos descubran cómo incrementar la producción esta sustancia criada en el laboratorio solo serviría como carne picada o troceada los filetes y las pechugas de pollo artificiales aún son solo un sueño y su producción aún no es viable económicamente pueden quedar décadas para la carne artificial pero hay otra tecnología revolucionaria que también imita a la naturaleza que podría estar lista en unos pocos años y que podría reducir los actuales niveles de dióxido de carbono algo vital en un mundo dos grados más caluroso es una idea inspirada por los bosques del mundo los árboles absorben dióxido de carbono a través de la fotosíntesis desempeñan un papel fundamental en el control del clima del planeta de modo que la reforestación a gran escala no compensaría el calentamiento global podría ser pero hay un problema nos estamos quedando sin tierra se están talando o quemando bosques para convertirlos en terrenos agrícolas a un ritmo de 356 kilómetros cuadrados diarios pero la ciencia puede haber dado con una alternativa lo que llamamos árboles artificiales es una tecnología para hacer lo mismo que hacen los árboles con el dióxido de carbono de la atmósfera es decir extraerlo de la atmósfera y convertirlo en algo que no vuelva a la atmósfera para no obtener el efecto de calentamiento del CO2 mientras que las energías renovables y las tecnologías como la captura y almacenamiento de carbono se centran en evitar más vertidos de CO2 los árboles artificiales podrían reducir la cantidad que ya hay en el aire dos hombres podrían haber realizado un avance en esta búsqueda científica el físico teórico Klaus Lackner y el ingeniero Alan Wright se conocieron aquí en Biosfera 2 en Arizona en Arizona Biosfera 2 era el mayor ecosistema artificial estanco que se construía el lugar perfecto para estudiar cómo los cambios en el dióxido de carbono afectarían al planeta cuando Allen y Klaus comenzaron a trabajar en cómo fabricar un árbol sintético viable sabían que sería un paso gigantesco en la lucha contra el aumento del nivel de CO2 y el calentamiento global el primer dispositivo que construyeron usaba hidróxido sódico un componente químico conocido por su capacidad para absorber dióxido de carbono pero inmediatamente se toparon con problemas la solución de hidróxido sódico es un material terrible para trabajar es muy corrosivo y cáustico como posible candidato tecnológico sencillamente no funcionó así que volvieron al trabajo y fabricaron esto el avance del segundo aparato era que abandonamos las soluciones de hidróxido sódico líquido como medio para captar el dióxido de carbono en lugar de eso hallamos un plástico que era capaz de absorber el dióxido de carbono directamente estando seco recogía el dióxido de carbono tan deprisa como el hidróxido sódico este plástico mágico lleva mucho tiempo fabricándose para usarlo en filtros de agua pero nadie había pensado en utilizarlo por su capacidad natural para absorber dióxido de carbono en el nuevo prototipo más parecido a un armario alto que a un árbol se colgaron láminas del plástico pero para que el plástico fuera reutilizable es decir económicamente viable debían encontrar un modo de que liberase el CO2 capturado otro compuesto químico el carbonato sódico tenía propiedades que podían eliminar el CO2 del plástico pero luego el CO2 debía extraerse de la solución de carbonato sódico un proceso que requería mucha electricidad si fueras a usar el dispositivo electroquímico como medio para recuperar el CO2 y utilizaras una central de carbón para generar la electricidad que empleas apenas obtendrías beneficio alguno de esta máquina de modo que era contraproducente ir en esa dirección frustrados Klaus y Allen decidieron enfocarlo de otro modo para ver si podían simplificar el proceso regresaron al concepto básico no usando más que una campana estanca conectada a un monitor de dióxido de carbono en su interior hebras del plástico especial lo que ven en esta campana es una pequeña chimenea por la que insuflamos el aire y sobre ella este material plástico de modo que esto es lo que hay sobre esta pequeña torre y observamos cómo absorbe el CO2 como sabían que ocurriría el plástico inmediatamente comenzó a absorber el dióxido de carbono reduciendo la cantidad que se encontraba en la campana entonces hicieron algo que no habían considerado con anterioridad sumergieron el plástico no en una solución química sino en agua normal y corriente vuelvo a poner esto en la pequeña torre cierro la campana para que el aire no pueda escapar lo que ocurrió a continuación fue extraordinario el plástico liberó el CO2 absorbido los niveles de dióxido de carbono en el interior de la campana vuelta a sellar empezaron a aumentar desde 388 partes por millón el nivel del aire de hoy hasta 540 730 730 y finalmente 1100 partes por millón nos dimos cuenta de que este material este plástico que ven aquí absorbe el CO2 cuando está seco y vuelve a liberarlo cuando se moja o sea que en realidad no se necesita más que agua no hay que lavarlo con carbonato sódico simplemente puedes exponerlo al agua es uno de esos momentos de descubrimiento en los que en cuanto comprendes lo que está ocurriendo y te das cuenta de las implicaciones de ese descubrimiento es un momento sobrecogedor tras procurar que la lluvia no libere el CO2 Allen y Klaus están construyendo un árbol artificial de tamaño natural cuando esté acabado tendrá un tambor central conteniendo paneles del plástico especial y un sistema de control de la humedad alterando los niveles de humedad el árbol artificial primero absorberá el CO2 y luego lo expulsará para su almacenaje permanente el proceso no requiere compuestos químicos solo una pequeña cantidad de energía y un suministro de agua la visión del futuro para este tipo de árboles artificiales es que podrán capturar el dióxido de carbono que nada más puede capturar esa es su ventaja esa es su fuerza un solo árbol absorberá cerca de una tonelada de dióxido de carbono diaria lo que emiten 75 coches 60 millones de árboles podrían absorber todo el CO2 que emitimos actualmente y eso no es todo esta es una de las pocas opciones disponibles para reducir el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera que tenemos ahora o el que tendremos dentro de 50 años hasta un nivel seguro todo este dióxido de carbono absorbido por supuesto habría que ponerlo en algún sitio pero ahí es donde intervienen otras nuevas tecnologías como el almacenamiento geológico de CO2 que se está experimentando en Utah y como el nivel de dióxido de carbono es igual en cualquier lugar del planeta los bosques de árboles artificiales podrían plantarse justo encima de los lugares de almacenamiento logros científicos como los árboles artificiales y los avances en energías renovables podrían ayudar a detener el cambio climático causado por el hombre e incluso revertirlo pero si no se adoptan medidas como estas y nuestras emisiones continúan creciendo los climatólogos advierten que en este siglo podríamos aumentar 3 grados con respecto a la media preindustrial con este nivel de calentamiento el planeta podría pasar por una serie de momentos clave cambios tan significativos que el clima podría llegar a descontrolarse 3 grados centígrados de calentamiento global podrían significar que habláramos de un planeta diferente es un planeta que no existe desde hace millones de años no había humanos en el planeta cuando estaba 3 grados más caliente no sólo el nivel del mar sería distinto sino que las zonas climáticas cambiarían sería un planeta muy diferente la última vez que el planeta se calentó tanto fue hace 55 millones de años entonces la temperatura aumentó 6 grados pero se calentó a un ritmo mucho más lento que el actual los efectos fueron catastróficos y entre ellos se contaron extinciones masivas en los océanos el planeta tardó 100.000 años en recuperarse una subida de 3 grados es una perspectiva de pesadilla para todos el profesor Peter Cox pertenece al centro Hadley del Reino Unido uno de los grupos de predicción del clima más punteros del mundo aquí bajo tierra hay baterías de superordenadores que predicen el clima tanto del presente como del futuro al superar los 3 grados forzamos más de lo habitual el sistema climático pero no hay indicaciones del registro climático pasado y por lo que sabemos sobre el sistema el sistema climático puede variar muy repentinamente un sistema climático que cambiase repentinamente haciéndose 3 grados más caluroso llevaría lluvias a regiones cercanas al ecuador como la selva amazónica al calentar el sistema obtienes un patrón de temperaturas oceánicas en los trópicos que en resumidas cuentas atrae la lluvia de la Amazonia amplía la estación seca y lo que parece ocurrir en la Amazonia es que cuando la estación seca dura más de 4 meses el fuego se enseñorea de ella de modo que el bosque tropical húmedo se transforma en sabana cuando el fuego se adueña de una jungla crea unas condiciones que hacen inevitables los incendios recurrentes se produce un efecto cascada en la selva amazónica se acumula el equivalente a al menos 10 años de emisiones de CO2 buena parte del cual volvería a liberarse en el aire los vaticinadores del clima han identificado una vasta franja de la Amazonia oriental que es propensa a sufrir descomunales incendios no cabe duda de que la pérdida de selva tropical a esta escala tendría una gran influencia sobre el clima del planeta aparte incluso de la enorme cantidad de CO2 que se liberaría la pérdida de la Amazonia obviamente sería una catástrofe absoluta para la gente que vive en ella y acabaría con uno de los ecosistemas más diversos de la tierra pero también tendría unas consecuencias no solo regionales sino globales y eso es porque el Amazonas es parte del motor que impulsa la circulación atmosférica por los trópicos los patrones climáticos globales podrían verse radicalmente alterados con un impredecible influjo sobre la lluvia en todo el hemisferio norte en ciertas partes del mundo esta variación podría incluso acabar con las lluvias estacionales y con un aumento de 3 grados centígrados la selva amazónica no es el único ecosistema que se perdería también desaparecería la zona de permafrost que se extiende entre Alaska y Siberia y el norte de Europa el permafrost es suelo que lleva congelado desde la última edad de hielo atrapada en su interior hay capa tras capa de materia orgánica que nunca se ha descompuesto completamente el permafrost ya está empezando a menguar permitiendo que los microbios descompongan su antiguo carbono y lo liberen como gas de efecto invernadero en la atmósfera los cálculos sugieren que en la zona de permafrost hay atrapadas hasta un billón y medio de toneladas de carbono el equivalente a 150 años de emisiones al ritmo actual y lo que es peor hay una cantidad desconocida de metano encerrado en el permafrost el gas de efecto invernadero que es 20 veces más peligroso que el CO2 pueden imaginarse en el peor de los casos el efecto de realimentación que se produce al liberar gases de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles sobre todo calentamos el sistema fundimos el permafrost y este otro carbono sale y se suma al problema de modo que tenemos una especie de bomba de relojería de gases de efecto invernadero el volumen de gases de efecto invernadero que podría liberarse del permafrost lo más seguro es que hiciese aumentar la temperatura aún más de 3 grados centígrados y en Groenlandia y el Antártico hay otra bomba de relojería las capas de hielo a diferencia del hielo marino ártico las capas de hielo se forman principalmente en tierra sólo la vasta capa de hielo de Groenlandia contiene 2.850 billones de toneladas de agua de momento esa agua está en forma de hielo con un espesor de 3 kilómetros en algunos lugares pero aún con los actuales niveles de calentamiento las capas de hielo están empezando a tornarse inestables y a moverse si empiezan a derretirse y el hielo comienza a desplazarse más rápidamente podríamos tener un gran vertido de agua en el océano y un sustancial aumento del nivel del mar que se mediría en metros ha habido muchas veces en que las capas de hielo han empezado a desintegrarse y el nivel del mar ha aumentado a razón de varios metros por siglo y en la mayoría de esos casos naturales las fuerzas que provocaron esos cambios fueron mucho menores que la fuerza provocada por el ser humano que causa los cambios actuales si el calentamiento global excede los 3 grados centígrados y las capas de hielo de Groenlandia se derriten los científicos predicen un incremento de 7 metros en el nivel del mar esto es lo que pasaría con las líneas costeras de norteamérica Europa y Asia la fundición de las capas de hielo es otro suceso climático que crearía una realimentación como los incendios desmesurados en la Amazonia provocaría que el calentamiento se acelerase de nuevo interviene el efecto albedo si la superficie reflectante de la luz del hielo desaparece todo ese calor es absorbido y el clima de la tierra se vuelve aún más caluroso ¿podrían usarse nuestras ciudades para revertirlo? ¿y si pintáramos nuestro mundo de blanco para sustituir el efecto enfriador del hielo de Groenlandia? En México el norte de África Grecia y España la gente lleva mucho tiempo viviendo en poblaciones blancas las casas blancas son más frescas aunque haya sido creado artificialmente esto también provoca el efecto albedo pero la mayoría de las ciudades están cubiertas de asfalto y cemento oscuro esto no refleja el calor sino que lo absorbe de hecho las ciudades crean sus propios microclimas las temperaturas en áreas construidas pueden ser hasta 6 grados más cálidas que el campo circundante o sea ¿hay algún modo de convertir las grandes urbes modernas en blancas aldeas griegas al menos en cuanto a su capacidad de reflexión? ¿será este el aspecto que tendrá el futuro? no sólo no sólo las ciudades sino la ropa los vehículos incluso las plantas podríamos modificar genéticamente los cultivos y la hierba para que fuesen más claros diseñados para reflejar la luz del sol incluso estas sencillas medidas podrían producir quizá medio vatio de enfriamiento por metro cuadrado que es como un tercio del calentamiento que ha producido el dióxido de carbono así que si bien no nos resuelve el problema totalmente al menos nos concede más tiempo si nos amenaza el futuro extremado que nos traerán los momentos clave del cambio nuestra única esperanza podría ser adoptar medidas de enfriamiento de emergencia como un mundo blanco medidas que podrían acabar transformando el planeta no por un calentamiento provocado por el hombre sino por un diseño humano aquí es donde interviene la geoingeniería la gente cada vez está más interesada en la posibilidad de modificar la tierra para compensar el efecto de calentamiento que estamos ejerciendo sobre el clima debemos contemplar estas opciones ya que muy bien podría ser que no consiguieramos hacer lo suficiente con las técnicas más convencionales y tuviéramos que recurrir a medidas más extremas una de esas medidas extremas consiste en lanzar azufre al aire eso supone nada más y nada menos que declarar la guerra a la atmósfera del planeta es una idea inspirada por la naturaleza cuando los volcanes tienen erupciones importantes escupen millones de toneladas de partículas de azufre creando una pantalla solar atmosférica estos sucesos han reducido la temperatura global hasta en más de medio grado centígrado sucedió cuando el monte Pinatubo entró en erupción en Filipinas en 1991 si encontráramos un modo de imitar esto creando un escudo de azufre que envolviese la tierra podríamos enfriar el planeta quizá podríamos hacer que el ejército disparase azufre a lo alto de la atmósfera usando sus cañones mientras lo conserves ahí tienes un escudo que refleja parte de la energía del sol además veríamos unas bonitas puestas de sol aunque también haría otras cosas todos somos conscientes del problema del agujero de la capa de ozono que tuvimos cuando modificamos la química de la estratosfera y se produjo el agujero de la capa de ozono ahora no sabemos lo que podría pasar con la química de la estratosfera pero nos inquieta que algo ocurra se están considerando otras medidas extremas tales como barcos que vaporicen niebla en el aire creando más nubes la verdad es que la idea más ambiciosa suena a ciencia ficción millones de espejos puestos en órbita reflejarían la luz del sol alejándola de la tierra pero si colocas un espejo ahí necesitas un espejo de unos 2000 kilómetros de diámetro o quizá la idea que se maneja últimamente que es poner muchos espejos más pequeños con ordenadores a bordo para tenerlos apuntando en la dirección correcta es una idea absolutamente tremenda de contemplar resultaría enormemente caro pero no hay por qué llegar a eso existen o se están desarrollando soluciones y tecnología para detener e incluso revertir el calentamiento global los momentos clave del cambio y las medidas estrambóticas con un coste desmesurado no tienen por qué alcanzarse la idea es una emergencia hemos llegado a un punto en el que necesitamos acciones drásticas rápidamente si queremos evitar desastres a corto plazo pero especialmente en los tiempos de nuestros hijos y nietos ya podemos ver un esbozo de la solución ya podemos ver el esbozo de lo que hay que hacer tecnológicamente de lo que debemos hacer económicamente y de lo que debemos hacer políticamente tengo todas las razones para creer que hay una chispa de cordura de sabiduría de prudencia en las personalidades humanas a resultas de lo cual yo creo que seremos capaces de resolver este problema colectivamente los climatólogos estiman que si tenemos alguna oportunidad de ralentizar o detener el calentamiento global las emisiones de CO2 de todo el mundo tendrán que alcanzar su culmen en 2015 así que parece que el momento de actuar es ahora ya tenemos la capacidad y los conocimientos así que seguramente sea responsabilidad nuestra proteger nuestro planeta para las generaciones futuras y Gracias por ver el video.